Te veo en esa flor De primavera Veo tu sonrisa Donde quiera Te veo al mirar Por mi ventana En el sol de la mañana Tu ternura Cuán cercana Te veo en los peces En el río Siento tu calor Cuando hace frío Te veo en la sonrisa De ese niño Que se abraza con su madre Y la besa con cariño Alzo mis manos al cielo Para cantar lo que siento Te alabo a los cuatro vientos Que dulce sentimiento Que dulce sentimiento Por cierto gozo en mi alma Que solo en ti se alimenta Contigo llegó la calma Después de la tormenta Después de la tormenta A mis hijos Al besarme buenas noches Y es por eso que hoy te digo Paso en la sonrisa Paso mis manos al cielo Para cantar lo que siento Te alabo a los cuatro vientos Te alabo a los cuatro vientos Que dulce sentimiento Hoy siento gozo en mi alma Que solo en ti se alimenta Contigo llegó la calma Después de la tormenta Eres lluvia, fresca, suave, brisa Por tu amor yo soy diferente Donde quiera veo tu sonrisa Ay, como suave brisa Eres lluvia, fresca, suave, brisa Ah, 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 ah Donde quiera veo tu sonrisa Donde quiera veo tu sonrisa Paso mis manos al cielo Para cantar lo que siento Te alabo a los cuatro vientos Que dulce sentimiento Hoy siento gozo en mi alma Que solo en ti se alimenta Contigo llegó la calma Después de la tormenta Tú eres lluvia, fresca, suave, brisa Y es que tú me diste vida nueva Donde quiera veo tu sonrisa Con mi nuevo soy Solo contigo Donde quiera veo tu sonrisa Tú eres lluvia, fresca, suave, brisa Donde quiera veo tu sonrisa 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 Donde quiera leer